Hola, soy Guillermo. Sé cantar, sé bailar y también se hace reír a la gente. Quiero un cambio de imagen. ¿Qué opinan? Yo digo que sé. Me parece perfecto. Yo me tele por ahí que te van a cortar el pelo chiquito. No. ¿A tu pelo que a tu sueño? Sí. Señora, ¿usted qué dice? ¿Si él está de acuerdo? No lo acepto porque, mire, me gusta su cabello. Y me gusta el cabello, la personalidad que le da. A lo mejor tú tendrías que hacer un cambio de look. No lo voy a cortar. Los artistas hacen muchos cambios de look. Pero si me pidieran que me lo cortaran. Preferiría a él. Preferiría a él. Vámonos, quiero cortar. Si no, no te quedes en la cadena. Yo os voy a la cadena. ¿Te vas? Sí. A ver, Guillermo. Lo que dijiste es en serio. ¿Amas más tu cabellera que cantar? Bueno, a quien quiero convencer en realidad es a la señorita Lola. Y yo creo en ella y por eso es que lo voy a hacer. Entonces, ¿eso es un sí? Sí. Claro que sí. ¿Sí? A ver. Lola. Sí. Sí. Guillermo, aquí yo no te voy a forzar a que te cortes el cabello. Pero la academia hace artistas únicos e irrepetibles. Ahora, señora, yo le voy a decir una cosa. Usted al aire dijo, si él quiere se lo corta. Y fuera del aire, quita esa promesa o eso que usted dijo, se retrata. Eso no está bien, señora. No es un buen ejemplo para su hijo. Lo que yo dije es que me encanta el cabello y una fase que fue imitar a Luis Miguel. Claro. Pero estoy abierta, como él dice. Ahora, lo que yo les quiero decir es eso exactamente. Aquí no vamos a forzar a nadie. Pero nosotros tratamos de encontrar al Guillermo. No sé. Sí. Muy bien. Así es que la respuesta es sí. Sí, claro que sí. Nuestros estilistas en Azteca van a hacer un trabajo fenomenal. Yo sé que te va a encantar. ¿Estás listo? Sí, muy lista. Perfecto. Pues te va a esa posición porque Guillermo nos va a cantar un tema que hizo famoso Cristian Castro. Es mejor así. Si fuera por ti, me haría sufrir. Casi sin pensarlo, podrías mentir. No quiero seguir. Tal vez esto es lo mejor. Quiero sufrir el amor. Oh, no. No lo hago por ti. No quiero seguir. Ya no quiero ser ni nada. No puedo creer en nada. Ven y vos a quien te quiera. Quien te aguante a tu manera. Por mi parte está perdido. Te he dejado en el olvido. Tan cansado estoy. Tan cansado estoy de ti. Es mejor así. Es mejor así. Ya no quiero tener nada. No puedo creer en nada. Vete y busca quien te quiera. Quien te aguante a tu manera. Por mi parte está perdido. Te he dejado en el olvido. Tan cansado estoy de ti. Es mejor así. Bien. Guillermo, así abre este concierto. En una versión más rockera de la versión original de Cristian Castro. Lora Cortés. Guillermo, al principio sentí que se te fue el aire en algunos momentos. Todavía nos falta mejorar muchísimas cosas, pero creo que estamos en el camino. Muy bien. Yo quiero decir algo. ¿Quieres decir algo? ¿Sí? Yo todo esto lo hago por Lola. Mi amor, yo te agradezco muchísimo lo que me estás diciendo y me siento muy honrada, pero necesito que lo hagas por ti. Eso tiene que ser. ¿Ok? Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Nuestra güerita consentida. Espectacular esta noche. Alicia Villarreal. Bueno, Guillermo, estás en el cambio. Por el pelo ni te preocupes. Te va a volver a crecer. Pero hay que arriesgarse. En el transcurso de toda tu vida artística, vas a tener muchos cambios. Yo salía con trenzas, ya no me hago mis trenzas. Hay que acostumbrarse a los cambios. ¿Ok? No pasa nada. Pero hoy para mí estuvo bien nada más porque estás en el cambio. ¿Ok? Nuestro joven maravilla, Luis Coronel. Buenas noches. Yo te cuento la aventura. Cuando yo era niño, me vinieron los piojos. Y me dejaron pelado, la verdad. Decía mi mamá, córtate el cabello, córtate el cabello. Vas a pasar las pulgas y me quedé sin pelo. Lo importante es que tú te sientas cómodo. Que seas seguro en el escenario. Cantaste muy bien, la verdad. Lo hiciste muy bien. Muy divertido, la verdad. Felicidades. Muy bien. Ya que estoy contigo, Luis, ¿qué botón le das a Guillermo esta noche? ¡Botón verde! ¡Cómo no! ¡Primer botón verde tiene ya Guillermo! Sí, dile a Alicia. Necesita dos para estar en el próximo concierto. A mí me gustó tu energía, todo. ¡Bien! Ya tienes dos, Guillermo. Ya estás en el próximo concierto de la Academia Kids Lala. Señora Cortés. ¿Ves el color de mi vestido? ¿Sí? No. Pues yo te voy a dar ver. ¡Muy bien! Tienes tres, Guillermo. Gracias, que Dios los bendiga. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lolita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!